He querido nuestra historia El amor tiene caricias llenas de felicidad Pronto va a quitar tus sueños sin lamento, sin piedad Corazón siempre en espera de quemar sin acabar Por un nuevo amor tan raro que te haga enamorar No decir mentiras porque ahora ya lo sé El corazón va descubriendo la verdad Aunque duela, aunque no quieres saber Fluye en tu sangre egoísmo y falsidad Vas destruyendo cada historia, cada amor Así eres tú, sin piedad No historias sin problemas, sin disensos, sin peleas Pero todo va a acabarse con ternura y compasión Esto ocurre a las parejas que ya quieren compartir Cada sueño, cada hecho que la vida va a ofrecer El amor tiene caricias llenas de felicidad Pronto va a quitar tus sueños sin lamento, sin piedad Corazón siempre en espera de quemar sin acabar Por un nuevo amor tan raro que te haga enamorar No decir mentiras porque ahora ya lo sé El corazón va descubriendo la verdad Aunque duela, aunque no quieres saber Fluye en tu sangre egoísmo y falsidad Vas destruyendo cada historia, cada amor Así eres tú, sin piedad Así es tú, sin piedad ¡Gracias!